Como muchos de los que estaban ahí, creció en la pobreza de los barrios desde donde los ricos extraen y estrujan los cuerpos obreros para engordar sus codicias a costa del despojo y la explotación. Desde chico trabajó en la feria, vendiendo helados en las micros, cuidando autos y todo lo que fuera posible para ayudar a su familia. Llegó como muchos otros, desde los barrios donde la dictadura sangrienta clavó su aguijón, inyectando el miedo, el sometimiento, la enajenación, la desconfianza, la represión y la muerte, para imponer un modelo de desigualdad que sigue intacto hasta hoy. Al igual que ayer, en las luchas de la resistencia contra la dictadura genocida de la burguesía. Es la clase obrera que se levanta después de una larga noche de engaños y promesas, con la esperanza de despertar con dignidad. Un día como este, se supone que lo asesinaron, se supone que lo borraron de la faz de la tierra, se supone que ya no estaría más su voz, ni sus canciones, ni sus palabras. Te querían muerto, y mira cómo te levantas de la muerte, te querían ido, y mira cómo tu imagen adorna las murallas de ese pueblo que te vio nacer. Te querían muerto, y míralos cómo te va a encantar a través de nosotros. Te querían muerto, pero te levantaste de nuevo, como uno más de los nuestros. Y entonces... Eres la piedra que sostiene la barricada, eres la onda que se flecta como una garza que cruza el aire, eres bala limpia y necesaria contra el tanque del hambre, eres grito estudiantil y panfleto paloma mensajera. Eres pasado, presente y futuro. Eres guerrillero urbano, sin más educación que sus propias manos. Te querían muerto, y mírales sus caras de espanto. Te querían muerto, y mírales sus caras de espanto. ¡Se acuerda de espanto! ¡Se acuerda de espanto! ¡Suscríbete al canal! ¡Felicidades! 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 Gracias.